Hola mis chicos queridos, espero que me hayan entendido muy bien en la clase pasada, que hayan practicado mucho, para eso son las guías de trabajo, para practicar y con la práctica vamos aprendiendo cada día más. Recordemos que en la clase pasada vimos la primera parte de multiplicación, que era una multiplicación, recordemos, una suma abreviada, que volvemos más pequeñitas, esas sumas grandototas que vimos, multiplicación, una suma abreviada. Así como las sumas y las restas tienen partes, recordemos que las sumas tienen dos partes, los sumandos y el resultado. La resta tiene minuendo, sustraendo y diferencia. La multiplicación también tiene partes. Para poderlas entender, tenemos que aprendernos las partes importantes. Entonces, hoy vamos a ver la multiplicación con sus términos o partes. La primera parte que vamos a ver, se llama multiplicando. Multiplicando, fácil. Y este multiplicando, no es más que el número que se repite en toda la multiplicación. ¿Qué número se repite? El 2. Luego, el número 2, que es el primer número de la multiplicación, el primer número, es el que se llama multiplicando. Entonces, el primer número de la multiplicación, se llama multiplicando, que es el número que se repite. Es el mismo número que vamos a ver. Multiplicando, primer número. Pero, ¿será que la multiplicación solo tiene un número? No. El segundo número se llama multiplicador. El segundo número se llama multiplicador. ¿Y cuál es ese multiplicador? Ya sabemos que el primero se llama multiplicando, que el segundo número se llama multiplicador. Y ese número, es el número de veces que se repite el primer multiplicando. Ahora, hagamos el ejercicio. Dijimos que multiplicando era el número que se repetía. O sea, el número 2. Primer número multiplicado. Y el segundo número, que se llama multiplicador, es el número que resulta de contar las veces que se repite el número. ¿Cuántas veces que se repite el número 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 en la operación matemática? Multiplicador, multiplicador, el número que se repite el número que se repite el número que se repite. Por eso, el multiplicando es el 1 y el multiplicador el número 2. Va en segundo lugar. No es que sea el número 2. Es que va en segundo lugar. Siempre en primera será el multiplicador Y de segundas Llegó de segundas El multiplicador ¿Y qué nos hace falta? ¿Nos hace falta el número? Exactamente Se llama Resultado O producto Multiplicando Multiplicador Resultado O producto Número que se repite Multiplicando es 2 Por el signo Multiplicación Por el número de veces que se repite O sea el multiplicador 3 2 por 3 Es igual a 2 Más 2 Más 2 ¿Cuánto nos da eso? Todos contando allá por las manos Con los dedos 6 Si tomo 2 Le sumo 2 Y le tomo otros 2 Nos da 6 2 por 3 Es igual A 6 ¿Vieron que fácil es? Ya sabemos las partes De la multiplicación Multiplicando Multiplicador Y resultado O producto Esas son las tres partes De la multiplicación Recuerden Recuerden Multiplicador 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 Y Resultado O producto Fácil Fácil Muy fácil Todos ellos Trabajan Alrededor De un signo Que es la letra X Y en multiplicación Lo conocemos como el O Signo por Partes multiplicando Multiplicador Resultado O producto Espero que me hayan entendido Haremos en la guía de esta semana Muchos ejercicios Para encontrar El multiplicando El multiplicador Y el resultado Recuerden Multiplicando El número Que se repite Multiplicador Las veces Que se repite El número Y por último Resultado O producto Que es El resultado Dios los bendiga Y cuídense mucho ¡Gracias!